muchachos hay un nuevo observatorio, me invitaron, primera que me invita y les voy a contar todo este vídeo cómo es, vale la pena, cuántos pisos, las vistas y por qué hay más, un observatorio más voy a tener que volver así que volver este vídeo hasta el final ok a ver la información decía que el tour va a comenzar desde aquí pues no sé si es la entrada principal pero nos han mandado un correo que es de aquí desde el reloj de oro así que estoy esperando, llego temprano muchachos, 10 minutos antes, increíble, también en gran central, supuestamente es aquí, vamos a ver a ver chicos primero cómo están bien Henry por aquí para los que no me conocen hago vídeos en nueva york, vivo en nueva york y este es mi canal bienvenidos si no lo sabían y ya se pueden suscribir, ya se pueden dar me gusta, ya le pueden hacer todo lo que tienen que hacer para que este señor siga haciendo vídeos bueno, cómo pasó, qué es esto, es un observatorio nuevo que está en el gran central, está arriba del gran central o muy cerquita, por ahí se puede entrar la verdad me invitaron para conocerlo antes que se abra el público en general, los que me siguen en instagram, arroba resiliente ya saben y los que no pues voy a presentárselos en este vídeo, se llama el summit one Vanderbilt y es una de las cosas más maravillosas que he visto en la ciudad a ver para que sepan pues chicos, es el 21 de octubre la apertura oficial, todos los enlaces los voy a dejar en la descripción para que puedan comprar sus entradas, no están en el New York Pass ni en ningún pase por ahora, me dijeron que no tienen intención y yo creo que sé por qué es, porque es un lugar que va a estar muy en la boca de todos y es muy redes sociales, muy instagramiable, muy tiktok, muy youtube, así que no van a necesitar estar en un pase quizás, por ahora, después se verá pero por ahora no está y lo otro es que tiene varias experiencias adentro, primero pues es el ascensor y lo otro es que también pueden comprar tickets, en el lugar tienen un espacio para comprar tickets, la seguridad es muy parecida a todos los observatorios, pues te van a revisar, no puedes meter comida, solamente agua me parece porque arriba también venden comida y lo otro que tienen que saber es que también se puede pagar en efectivo en el lugar, yo que recomiendo que lo compren por internet porque va a ser el nuevo, así como pasó con el DH que a veces no hay cupos, a veces no hay cupos, a veces no hay entrada para ciertas horas, no es cierto, si quieren reservar, link en la descripción, ahí tienen todo ahí y la experiencia para comenzar es maravillosa Chachos, primero el elevador está lleno de espejos, son 91 pisos y luego sales a este lugar que parece que estamos en la matrix de los teletubbies, que loco, y no hay nadie, esto es para mi solo, somos tres personas y toda la experiencia para nosotros, miren, 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 wow Miren, 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 miren A ver, yo felizmente he visitado todos los miradores Y este se la lleva de lejos Les digo, se la lleva de lejos Esta parte de aquí, ese primer nivel Es el piso 91 Después de pasar una experiencia loquísima al entrar Y este piso es todo de vidrio Es espejo, es reflejo En su máxima expresión Jamás había entrado a un lugar así Y me ha puesto la piel de gallina Lo que están viendo es un arte en el piso 91 De una de las partes más lindas de Manhattan Tengo al frente el Empire State Tengo el fondo, distrito financiero Todo el centro de Manhattan A la izquierda tengo el puente de Brooklyn Tengo todo Brooklyn Tengo el Chrysler al frente mío Tengo el Chrysler al frente Parece que lo puedo tocar, se lo juro No, está maravilloso la verdad Y para el otro lado pues tienes todo lo que es Hudson Yards Tienes Hudson Yards Tienes Jersey City, Hoboken, puedes ver de acá Tienes al frente el Empire State nada más Estamos poquísima gente aquí Así que pues Y eso es el primer nivel Son tres niveles Lo vamos a seguir grabando Porque estamos en pleno atardecer Y la verdad nos ha tocado el mejor horario del mundo Y estoy súper feliz de haber sido invitado a este lugar Estoy maravillado Se lo juro, maravillado Yo pagaría cerrado a los ojos Y estoy caminando sobre un lugar Que parece que no tiene piso la verdad Y estoy con vértigo Pero estoy sufriendo pero feliz Esa es la palabra Sufriendo pero feliz Bueno chicos Con respecto al precio Y qué te da por el precio Pues a ver Por lo que veo aquí Es que tienen tres tipos de tickets Y yo les voy a explicar más o menos Con lo tanto que puede entender Pues como este examen de experience Son los dos pisos El 91 al 92 Todo lo de vidrio Todo lo de vidrio Que van a verlo ahorita mismo Ok, estamos en el piso siguiente No tienes que subir el sensor Es nada Es un piso nada más siguiente Y es completamente diferente de la experiencia ¿Por qué? Porque van a jugar con los reflejos Hay columnas que te tapan Pero igual puedes ver Como que a través Porque refleja la parte atrás Refleja adelante No entendí Cómo hace para que refleje Que parezca un hueco Y es una columna Que está tapando la vista Pero en verdad Puedes verlo de atrás Es bastante para procesar A ver Porque para donde mires Hay reflejo Miras para abajo Puedes ver tu reflejo Como si estuvieras cinco pisos abajo Así que eso también te vuelve loco Porque comienzas a tratar de entenderlo Pero no lo puedes entender Tienes que disfrutarlo Eso es lo que acabo de aceptar Cómo hacen para hacer Todos estos reflejos que sucedan No lo sé Pero todavía falta un piso más Falta el anochecer Y está precioso todo Y es como para tomarte fotos Todo el tiempo ¿Ya ven? Hay reflejos por todos lados Puedo grabar Como si fuera mi asistente Wow Muchachos Hemos descubierto una joya nueva En Nueva York Y no me han pagado para venir Estoy como loco Acabo de ver un avión volar Por acá Pero en realidad estaba allá El reflejo Me hizo verlo por el piso Y me asusté No puede ser esto No puede ser real La verdad Me digo Igor ¿Por qué me haces todo esto? No puede ser real Bueno y estos dos pisos Son el 91 y el 92 Está 39 dólares Sin impuestos Claramente para adultos Y para niños de 6 a 12 años Está 33 Te adicionan 10 dólares Si es el atardecer Y de noche cambia a 49 dólares O sea te cuesta lo mismo Es decir Si pagas a atardecer Te puedes quedar hasta la noche Tranquilamente Y como vieron Este ticket 39 dólares Sin impuestos Te cubre los dos pisos Que es la reflexión de abajo El primero Que tiene reflejo por todos lados Y el de arriba Con la foto Donde te puedes tirar al piso Y es un círculo Bastante lindo Si le gusta Instagram O TikTok O todas esas cosas Pues este lugar Les va a volar la cabeza Ok este es el tercer nivel El tercer nivel Tiene estos cajones salidos Donde van a ver pues Que tienen estos pisos Transparentes Que no Que no son Que no son muy fuertes La verdad Duelen Duelen verlos Duele pararse del frente Duele hacer todas esas cositas De ahí Pero nada chicos Tiene la super vista Está anocheciendo Está maravilloso Yo la verdad Me atreví un poquito Metí un par de fotos Pero estoy sudando frío Está lindo Yo la verdad No la puedo recomendar más Y bueno Como ya están viendo un poco Pues que viene en el Summit Hacen Que está a 59 dólares Sin impuestos Y 53 para niños De 6 a 12 Y niños menores de 6 años No pagan Que viene en este de aquí Viene el cajón De cristal Que es un balcón Con piso de cristal Como lo acaban de ver Pues ese piso de cristal Y después subes al elevador Ese que te sube 12 pisos Hacia arriba Siendo el punto más alto De la ciudad En esta parte De Manhattan Bueno y se acuerdan Que les dije Que tiene una vista maravillosa Del Topos de Rock Del Central Park Acá también la tienes Acá también la tienes Está limpia Limpia la vista Yo creo que esa está mejor Porque estamos más alto Que el Topos de Rock Muchachos No saben Lo que está viniendo En octubre Ok chicos Acá también van a tener Para comer y tomar Con un Casi observatorio 360 Con la chimenea Más alta Del mundo Está hermoso Tienes vista El Empire State Está acá anochece Tienes el Craigslist Al costado Puedes tomarte un trago Y ahora salimos Y todavía queda más Uy qué lindos Tienes el Craigslist Chicos Podemos Estoy sufriendo un poquito Ahorita Pero Podemos estar En el punto más alto Más alto De todo Nueva York Y este elevador Tiene piso Piso de vidrio Así que estoy viendo Hacia abajo Y no lo quiero ver Pero tengo que ver El Empire State Prendido Está el Craigslist Allá Está Hudson Yard Todo iluminado Está maravilloso Estoy solo Estoy agradecido De la experiencia No sé qué No quiero Qué lindo La verdad Chachos O sea Si pueden tener Toda la experiencia Porque son diferentes Niveles de precio Pues una maravilla Han hecho Lo que han logrado Con este observatorio Es una combinación De todos los observatorios Está aquí Si tienen que elegir uno Pues no sé Si va a estar En los pases Me han dicho Que todavía no saben Así que no les puedo decir Tienen que esperar Hasta la fecha Que abra Pero Y tienen excusa Para seguir viniendo De Nueva York Cada año hay cosas nuevas Y toda la gente Que me está viendo Ahorita dirá Pues ahora tendría Que volver de nuevo Sí Así es Nueva York Chicos Cosas lindas Cosas raras Y nada Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Comenten Y denle me gusta Ahora díganme Cuál observatorio Después de todos los videos Que han visto Cuál les ha gustado más Yo tengo mi favorito Pero ustedes también Tienen su favorito Gracias